¡Los derechos se defienden! ¡Mordillo, escucha! ¡Está hecho la lucha! ¡Los retos pasados! ¡Fue a la puerta! ¡Abril, abril... ¡Un cuarto pasará! El 8 de abril, vuelva a generar. Así, así, ni un paso atrás. El 8 de abril, vuelva a generar. Ni un, ni un. ¿Dónde está Ana? Sí, María José. ¿Alguien? Porque yo solamente voy a decir dos o tres palabras, pero... ¿Dónde está María José? Ya no sé. ¿Dónde está María José? Aquí hay otra compañera, una de las que iniciamos fue esto y que estamos sufriendo las consecuencias de haber tenido la osadía de plantar cara y pedir nuestros derechos. Lo estamos pasando muy regular, 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 regular. Estar hoy aquí supone un gran esfuerzo por el hecho de que luego tenemos la presión del pueblo, pero bueno, aquí estamos. Lo que queríamos principalmente es dar las gracias. Dar las gracias a todos los compañeros que estáis aquí y a esta marcha blanca que surgió por una necesidad bastante grande que tenemos en Andalucía y que estamos tan silenciadas en todos los pueblos que no sabíamos que era tan generalizado. Y somos muchas, muchísimas. Lo que pasa es que hay muchísimo, muchísimo, muchísimo miedo. Dar las gracias a todas las compañeras que estáis aquí, que estamos recorriendo toda Andalucía, dándole visibilidad a la precariedad que tenemos en el servicio de atención domiciliaria y exigiendo esos derechos que tienen que caer ya por su peso, porque en el siglo XXI es que estamos esto es de vergüenza. Es de vergüenza. Hay mucho más de vergüenza en un pueblo como Marinalera, con la trayectoria que tenemos de lucha. Gracias por luchar, gracias por luchar, gracias por luchar, gracias por luchar. Y gobierne que los gobierneros derechos se defienden, gobierne que los gobierneros derechos se defienden. ¡Cortillo, escucha! ¡Pensado está en la lucha! ¡Si tocan a una, nos tocan a todas! ¡Si tocan a una, nos tocan a todas! Yo quería decir que estamos luchando por muchísimos derechos que todavía nos hacen falta. Muchísimos, muchísimos. El principal es que el SAT sea público. Pero más que público, debe de ser público. Por narices tiene que ser público. Pero debe de ser digno, porque aquí es público desde los principios, pero no es digno. No hemos tenido ningún derecho, no hemos tenido ningún derecho a vacaciones. Entonces, ¿qué es para los públicos? No tenemos ansiedad, nos obligaron a salir al desempleo. Los vacaciones son de los burgueses, por lo que ha luchado la izquierda siempre que tengamos unos derechos, y ahora resulta que son de los burgueses. ¡Váyanse! Estamos en flaude de ley, no cobrábamos ni el salario mínimo. Al exigir esto, vale. Nos han castigado, nos han despedido algunas compañeras, otras están con sanciones. ¿Han puesto represalias? Muchas represalias, muchas. Nos han cambiado el modelo de trabajar, han puesto a compañeras en contra. Han quitado las 35 horas. Sí. Tenemos 35 horas, nos las han quitado, nos han puesto 37 y media. Nos han partido la jornada cuando nunca jamás tuvimos la jornada partida. Pero bueno, aquí estamos, volveremos a ponerlo otra vez en su lugar. Los derechos se conquistaron luchando. Y con la cabeza estáis perdiendo el miedo. Y cada día vamos perdiendo más el miedo. Y eso es lo importante, que perdamos el miedo. ¡No tenemos miedo! ¡No! 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 ¡Con el miedo no se va! 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 ¡Porque aquí está la Cueva de Lima, va! ¡Gordillo, escucha! ¡Está en la lucha! ¡Gordillo, escucha! ¡Está en la lucha! ¡Gordillo, escucha! ¡Que nos pagamos el dinero! ¡Ya está bien! El que diga que las vacaciones son de los burgueses, ¡que se vayan a engordar los cipreses!